Buenas amigos, bienvenidos. A pedido de un querido suscriptor vamos a hacer la revisión de Boquita. Los Ceneices, esta primera división de la Argentina con este PCDIT 5.0. Empezamos con Orión, 76 de valoración para este argentino de 31 años. Caruso, defensa central, 75 de valoración, 28 años. Burdizo, defensa central, número 6, 75 de valoración, 24 años. Pérez, defensa central, 28 años y 74 de valoración. Sánchez Miño, volante por la izquierda, 22 años y 73 de valoración. Volante defensivo, Gaco, 26 años y 81 de valoración. Herbes, volante defensivo también, 22 años y 69 de valoración. Ledesma, volante, 28 años y 76 de valoración. Paredes, volante ofensivo, 18 años y 67 de valoración. Martínez, segundo punta, 26 años y 70 de valoración. Gigliotti, proveniente de Colón, delantero centro de 25 años y 68 de valoración. Tripodi, portero, 31 años y 73 de valoración. D'Angelo, portero, 23 años y 74 de valoración. El Cata Díaz, volviendo de España, 33 años y 81 de valoración. Inzúa, lateral por la izquierda, 21 años y 73 de valoración. Rodríguez, volante defensivo, Yuruba, de 24 años y 67 de valoración. Rivero, volante por la derecha, argentino de 31 años y 72 de valoración. Juan Román Riquelme, número 10, 34 años y 89 de valoración. Gáola, delantero centro, paraguayo, de 22 años y 62 de valoración. Invert, delantero centro también, 22 años y 54 de valoración. Reaño, delantero centro, 24 años y 58 de valoración. Blandi, terminando la plantilla, delantero centro también, 22 años y 66 de valoración. Ahí estaba entonces la plantilla actual de Boca Juniors, muchachos, con este PSI 5.0. Que estén super y hasta la próxima. Chau, chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agregalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.